La religión es una base importante de las culturas indígenas del Estado. Es por eso que guardan con respeto y mucho recelo el espacio dedicado a sus dioses, iglesias y rituales. Hay imágenes con ropas típicas de la comunidad, totalmente ahumadas por el olor del incienso, con velas en el piso, ellos rezan sus rezos a gritos, le piden al santo varios favores, porque piensan ellos que el turista puede llevarse el espíritu de las imágenes, la esencia de las imágenes, el misterio de las imágenes. Resulta, es un halo de misterio, forzoso, claro que no se ha podido quitarlo, no se ha podido quitarlo, por más no pueden penetrar y tomar fotos así, lo posible es una profanación de que se vayan a llevar el alma de los santos que están allí, todos ahumados, llenos de medallas, llenos de milagritos, de vestidos unos encima de otros, en realidad es eso.